Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Adelante. Pasen a mi estudio, por favor. Soy Mario Bellatín, soy narrador, y pues creo en la vida, poco a poco he ido llegando al punto de que el deseo de alguna vez hacer un buen libro, a ver si fue posible. El momento en que descubrí que quería dedicarme a escribir fue muy sutil, ¿no? O sea, no se dio de un momento para otro, no fue así como una decisión que haya yo tomado de manera consciente, sino se fue dando, ¿no? Desde la infancia. Recuerdo que empecé a leer libros que no me correspondían por la edad, ¿no? Novelas, me acuerdo, de Pasolini, recuerdo que leí algo de Dostoyevsky, etcétera, ¿no? Que yo pensaba que eran libros pensados para personas mayores, y de pronto, como una suerte como de travesura, empecé a mirar las páginas, a leer, a engancharme en esas ideas, y me di cuenta, así, algo dentro mío decía que yo también lo podía hacer, ¿no? Y de ahí, poco a poco, pues se fue ese deseo, se fue como desarrollando, se volvió impetuoso. Llegué a enfermarme de escritura, ¿no? Y bueno, a los 10 años, me acuerdo, acabé un primer libro, como una especie de boceto raro, que es un libro sobre perros, y desde ahí nunca he parado de escribir, hasta ahora. Entonces, yo creo que no hay una decisión tal cual, ¿no? Como se suele entender las decisiones de manera racional, sino fue un devenir, más que una decisión. Creo que los métodos de escritura son con lo más difícil con lo que uno tiene que, a lo cual alguien tiene que enfrentarse, ¿no? Porque pues no hay un elemento externo que a uno lo obligue a escribir, salvo el propio deseo, ¿no? Este, y pues a lo largo del tiempo, que ya pues llevo creo que 50 años escribiendo, este, pues ese método ha ido variando, ¿no? Recuerdo que uno de los primeros métodos fue tratar de reinventar la historia de la literatura, ¿no? Como para descubrirlo, ya descubierto, como descubrir la pólvora, pero mi propia pólvora, ¿no? Mi propia manera de ir rehaciendo la historia literaria, ¿no? Entonces empecé como con textos de juglar en tercera persona, ¿no? Hasta llegar a textos mucho más complejos. Luego, pues hubo variables a lo largo del tiempo, etcétera, ¿no? O sea, he tenido muchos. Y el último, yo creo que es el más complejo, ¿no? Que yo creo que a mí me sorprende porque se dio en estos meses de encierro, que fue retomar la máquina de escribir una Underwood portátil del año 15, ¿no? Que la tengo aquí, este, que no me había dado cuenta, lo no uso hace 30 años, no lo usaba, y de pronto me di cuenta que es como una máquina de resonancia de ideas, ¿no? O sea, que allí cuando uno escribe es como, escribe con todo el cuerpo, ¿no? Vuelves a la escritura artesanal, ¿no? El hecho de estar con la tinta, el olor a la tinta, el bregar con las cintas, con los papeles, con el error, ¿no? Que no se puede corregir, etcétera. Entonces eso me devolvió a un lugar muy especial, muy, muy interesante para mí. Y luego eso, que hago, esos textos que aparecen a máquina, ¿no? Que aparte se convierten en unas piezas que no tienen copia, ¿no? Las transcribo, pero no a la computadora de manera normal, sino a mis notas del iPhone, ¿no? O sea, tengo una habilidad, he desarrollado una habilidad en la copia, entonces de la máquina, de escribir del antiquísima, pasa al iPhone, a notas del iPhone, ¿no? Entonces ahí transcribo, también en bloque, apreste todo en bloque, y luego eso lo mando a la computadora recién, en la cual le doy la forma final, es donde corrijo realmente, ¿no? Entonces ahí realmente desescribo de alguna manera, voy tratando de armar algo, ¿no? Darle un sentido, que por lo general es quitar muchas cosas, y pues estoy instaurando, dentro de poco va a salir un libro en sexto piso, con una nueva forma, que pues la gente va a pensar que es poesía, o que es otro género, que he dejado de ser narrador, o no sé, porque de alguna forma lo que hago es cortar las líneas, ¿no? Los párrafos, ¿no? Que aparecieron originalmente como un bloque cerrado, ¿no? Cortar las frases, ¿no? Y crear un efecto distinto, un efecto que me parece que me da mucha libertad. Como sistema, o sea, ampliando, ¿no? La idea de buscar un sistema de escritura, pues sí es un rito, ¿no? O sea, para mí es un rito básico, ¿no? Recuerdo que en ciertas épocas yo tenía que escribir en un lugar muy oscuro, muy cerrado, y contra una pared, hasta que vino un maestro de Feng Shui, ¿no? Que me lo recomendó una escritora muy conocida, de Guadalupe Netel, me dijo, te voy a mandar a un maestro Feng Shui que me obligó a salir de ese rincón, ¿no? Donde yo tenía que, no sé, buscaba, yo me imaginaba como una especie de útero materno, no sé, volver a un espacio prenatal o preadánico, no sé, ¿no? En la cual yo buscaba las peores condiciones, según todo el mundo, ¿no? Para poder escribir, ¿no? Lo hacía frente, contra un rincón, con una luz muy tenue, casi no podía ver, etcétera, ¿no? Y de pronto allí era con donde me sentía cómodo, ¿no? Entonces me di cuenta que era todo un ritual, ¿no? En el cual si no había esos elementos, ¿no? De media luz, etcétera, pues no se daba la escritura. Y luego cuando escribía en la computadora, ¿no? Veía que había en cierta época, en el Word, había como una paginita y había una mano que iba escribiendo, ¿no? Así como un simbolito. Entonces yo me aferraba a ese simbolito, ¿no? Y si no había ese simbolito, ¿no? Era como, para mí era importante, ¿no? Como este ritual, ¿no? Y ahora pues con este redescubrimiento de esta máquina, ¿no? Que había dejado en el año 92, fue la última vez que la usé, ¿no? De pronto me doy cuenta que escribo con todo el cuerpo, ¿no? Es como yo me imagino un pianista, ¿no? Con frente a un piano, ¿no? Con la madera, con las teclas que se mueven, etcétera. Y es como si todo este tiempo yo hubiese estado tocando, si fuera pianista, en un piano eléctrico o haber tocado piano en una computadora y haber vuelto al algo vivo, ¿no? Que es una máquina pues clásica, ¿no? Una máquina que tiene pues ya más de 100 años, ¿no? Y está en perfectas condiciones, ¿no? Que aparte yo no sé por qué está en perfectas condiciones porque yo nunca le llevé a hacer ningún, ningún este, ¿cómo se llama? Este arreglo, ni mucho menos. Y aparte, pues ahí también yo creo que tiro toda mi furia, ¿no? Porque la fuerza que yo uso para teclear, ¿no? Y la rapidez que aparece, eso es un misterio, el tiempo, ¿no? El tiempo para mí es un misterio porque allí de pronto es crear el no tiempo para mí como autor. Y curiosamente coincide con lo que yo busco de un lector, ¿no? Que un lector tenga otro tiempo, ¿no? Cuando alguien me lee, yo quiero que ese lector entre a ese otro tiempo, que no es el tiempo de lo habitual, de lo cotidiano, de lo todos los días, sino que es un tiempo que se va creando precisamente para poder entender de una manera mucho más compleja la realidad de todos los días, ¿no? Por eso yo nunca he confiado mucho en, no sé, en contar algo de manera directa o algo como crónicas, etcétera, ¿no? Sino siempre todo está mucho más, este, retorcido, más con claroscuros, con difuminado, cosas que se dice sin decir, etcétera. Silencios, ¿no? Que yo quiero que el lector vaya completando de acuerdo a cuál sea la experiencia de cada quien. Me interesa mucho esa literatura, ¿no? Esa literatura en la cual tú eres como un pretexto también como autor, ¿no? No eres el que tiene la palabra final, sino eres el que hace las preguntas o el que arma solamente el andamiaje para que el otro, el lector o el que alguien quiera hacer una obra de teatro, el que quiera construir a partir de lo tuyo, pues tenga un pretexto para poder continuar, ¿no? Para poder continuar, para encontrar algo, porque pues en realidad es un ejercicio absurdo, es un ejercicio que no creo que lleve a ninguna parte, ¿no? O sea, lleva a más preguntas, ¿no? Que es muy importante las preguntas, ¿no? O sea, y porque a veces se piensa, ¿no? Que algo tiene éxito porque tiene una respuesta, ¿no? Pero eso se aplica, pues no sé, a otras áreas del pensamiento humano, ¿no? El conocimiento humano, no sé, cuando haya una vacuna, sea una respuesta, cuando se acabe un virus, etcétera. Esa es una respuesta positiva, pero en arte, pues yo creo que el hecho de que una pregunta genere otra pregunta, que sea mucho más compleja y que complejice de alguna manera la realidad, la condición del ser humano, eso es sumamente importante. Hace poco, ¿no? Este, redescubrí, ¿no? Este, algo que me precede, ¿no? Que es el hecho de yo ser un mutante o ser una persona que de un solo brazo, ¿no? Producto de un fármaco, este, de procedencia también bastante curiosa, ¿no? Que tiene que ver desde los nazis, ¿no? Que eran unos experimentos de Mengele, etcétera, ¿no? Y de pronto, entonces yo me precede a mí la deformación de los cuerpos, o no deformación, porque eso ya trae un estigma negativo, sino la diferencia, ¿no? Un cuerpo diferenciado y también ser víctima prenatal de una gran estafa. Entonces es estafa y cuerpo no normalizado, ¿no? Y yo creo que esos dos elementos, pues yo me parece que son los que hacen que ese deseo no se haya extinguido. Porque nada de lo objetivo, de lo real, de lo que uno puede pensar, ¿no? Premios, ediciones, una buena crítica, etcétera, este, nada de eso realmente motiva mi deseo para seguir escribiendo. No es porque dije, ah, este libro se editó y tuvo tal número de lectores o ganó tal premio, entonces voy a hacer otro. No, es esta cosa que me precede, incluso precede mi nacimiento. Entonces poco a poco estoy descubriendo, digo, a la altura que lo hago, pero pues está bien, nunca es tarde, este, que esos dos, esos dos ejes, estafa y técnica y este, error técnico, ¿no? Este, científico, ¿no? Este, hay algo allí que hace que ese deseo no cese. Cuando yo escribí Salón de Belleza, cuando me enfrentaba a la peste, pues era tan horroroso, pues que se hablaba de peces, ¿no? En ese libro. Y se hablaba de morideros, y se hablaba de otra cosa, ¿no? Y también yo siento que quiero, pues, hablar de las cosas que están ocurriendo realmente, pero no de una manera directa, ¿no? Porque eso, para eso hay más medios, ¿no? Periodismo es uno de ellos, la crónica, la crónica periodística, etcétera, ¿no? Entonces, para mí es como salirme de esa realidad, recrearla de una manera determinada y volver a esa realidad como para entender más allá los, lo que sustenta la serie de acontecimientos en los que estamos inmersos. Y lo que veo también ahora con este encierro, ¿no? No quiero utilizar la palabra que todos usan. Con este encierro también hay una mundialización, ¿no? Esa idea de que todos estamos unidos, ¿no? Que por un lado es una idea mística, ¿no? La idea de que todos formamos parte de un todo, ¿no? Y también creo que es la forma que encontró la literatura latinoamericana para escapar de esa etiqueta, ¿no? Que a mí siempre me ha molestado, ¿no? Digo, triste forma de obtenerlo, pero yo creo que estamos, ya podemos pensar en una literatura hecha desde México, etcétera, una literatura que toca elementos que ocurren en todo el mundo, ¿no? Mi relación con Ciudad de México es sumamente interesante porque cuando yo salgo de mi estudio, de trabajo, etcétera, ¿no? Donde pienso que estoy así como concentrado y salgo a buscar oxígeno, por decirlo de alguna manera, pues me encuentro con una serie de situaciones, capas, aspectos humanos, etcétera, que pues escapan muchas veces a la propia ficción, ¿no? Están más allá de la ficción. Y no es casual porque, pues, Ciudad de México es una ciudad muy, muy antigua, ¿no? O sea, es la única ciudad americana que no se destruyó, ¿no? Desde el origen de los tiempos, no sé, porque, pues, el imperio, el virreinato se construyó encima, ¿no? O sea, lo vemos, ¿no? En el zócalo, ¿no? En el templo mayor al lado de la catedral, ¿no? Y vemos cómo ese imaginario en 500 años, pues, no es fácil de quebrar. Entonces, yo todo el tiempo voy descubriendo imaginarios, costumbres, etcétera, que no se pueden entender desde la modernidad. Y eso para mí es muy importante. Y en muy pocos kilómetros cuadrados, muy pocos metros cuadrados, uno puede pasar de siglo en siglo. Eso también me parece muy especial, ¿no? De siglos vivos. Puede estar uno en el siglo XIX, en el siglo XVIII, siglo XX, siglo XXI, ¿no? De pronto asistir a una función de cine, ¿no? Ver una película totalmente experimental, no sé, por decirlo de alguna manera. Y de pronto salir y encontrarse con costumbres centenarias, milenarias, que están vivas, ¿no? Y entonces esa confluencia me es riquísima para mí, ¿no? Para mí Ciudad de México es la ciudad que yo decidí, porque yo nací aquí en Ciudad de México, pero me llevaron cuando era niño, o sea, no pasé la infancia aquí, a los cinco años me llevaron y apenas pude volver, regresé. Y entonces es como doblemente, o sea, nací aquí y también decidí vivir aquí, ¿no? Y también yo creo que moriré aquí, ¿no? Porque es una ciudad que yo elijo vivir, ¿no? Porque realmente cotejo mucho desde mi trabajo, ¿no? De mi vida cotidiana, de lo complejo que puede ser la realidad humana, pues con lo complejo que es el afuera, ¿no? Incluso donde vivo, ¿no? Vivo en un lugar que es como una especie de oasis, de tranquilidad, de silencio, pero que está situado en pleno centro, ¿no? Yo de pronto estoy aquí en medio de la tranquilidad, hay golondrinas, pájaros, todos los años que se meten a mi casa a anidar y de pronto camino 20 pasos y estoy en pleno caos, locura, no sé, me encanta Ciudad de México precisamente por eso, porque los tiempos se juntan unos a otros y conviven en sí mismos y pues para un creador eso es fundamental. El papel de la literatura, así como rol, como papel, como misión, pues yo creo que no hay uno delimitado, ¿no? Es decir, la literatura sirve para tal cosa o para tal otra, eso es absurdo, ¿no? O sea, incluso va desde que es fundamental, o sea, las dos respuestas serían para mí válidas, ¿no? Desde que es fundamental para la existencia. Precisamente hay un libro que estoy haciendo ahora donde dos hermanos ciegos y sordos, ¿no? Ella escribe, es parte de un libro que ya publiqué, ¿no? Dos hermanos donde ella tiene que escribirle, ¿no? Que hace literatura realmente en su máquina para conectar al hermano ciego y sordo de manera electrónica para que el hermano pueda sobrevivir. Entonces, desde ese punto de sobrevivencia, la literatura, hasta un lugar donde, pues, este, no tiene ningún, ningún, ningún injerencia, ¿no? Este, de carácter directo, que es a mí lo que me parece interesante. Esa literatura que no tiene una injerencia de carácter directo me parece la más interesante porque es la que más corroe, porque es la que más se mete en los intersticios, o sea, es la que más, de alguna manera, este, señala, ¿no? Los quiebres de lo social, del ser humano, de los infiernos en los que estamos sumergidos sin darnos cuenta muchas veces, ¿no? Entonces, yo creo que es un escritor, para mí, pues, es alguien que está muy atento, ¿no? O sea, no es alguien que tenga dotes extraordinarios ni gran imaginación, como algunos piensan. Yo pienso que es alguien que tiene que estar muy, muy atento para ver cuáles son los puntos de quiebre que te ofrece la propia realidad, ¿no? Donde la propia realidad, de alguna manera, se fragmenta y deja entrar, pues, por esa grieta, ¿no? Entrar a infiernos terribles o a cielos maravillosos, ¿no? O sea, como estar todo el tiempo, como con los ojos y todos los sentidos alerta para, y también para, obviamente, para poder captar cuál es ese famoso imaginario colectivo, pues, que en una ciudad como México, pues, sobrevive a pesar de las circunstancias, a pesar de todo lo que ha sucedido en los últimos mil años, pues, continúa un imaginario, continúa un imaginario, ¿no? Que es indestructible, y entonces la labor del escritor es como poder captarlo y poder, de alguna manera, reconstruirlo dentro de sus cambios, ¿no? Porque, obviamente, no, no, obviamente cambia. Cambia, pero las esencias, de alguna manera, se mantienen. Entonces, es un poco, esa, para mí, es la importancia para poder entendernos a nosotros, ya no tanto como sociedad, también, sino como individuos, ¿no? Lo peor que le puede suceder a una literatura es su estancamiento, ¿no? O sea, por eso yo rehuyo mucho, ¿no? Cuando se habla de literatura mexicana, literatura europea, literatura oriental, etcétera, ¿no? Que son como epitafios que se le van poniendo etiquetas, ¿no? Entonces, yo siento que para mí me interesa muchísimo que la literatura todo el tiempo esté renovándose, ¿no? Pero hay fuerzas que impiden esa renovación constante, ¿no? Es como que todo el tiempo, sea la academia, sea un grupo de lectores, etcétera, ¿no? Que tratan siempre como de entender la literatura, de alguna forma, y de alguna manera, buscarle una lógica, ¿no? Clasificarla, y de alguna manera esa clasificación, pues, hace que una literatura deje de ser interesante, ¿no? Entonces, para mí, el futuro está en su movimiento, ¿no? En que haya gente capaz de hacer, moverla de lugar todo el tiempo, moverla de lugar, y que no darle a un lector lo que está esperando, ¿no? Es siempre sorprenderlo. Y puede, no, y con eso no estoy diciendo que vayamos hacia un futuro, porque en el arte no hay un futuro como se entiende en la vida cotidiana. Puede ser retrocederla 300 años, 500 años, llevarla a una izquierda, a una derecha, etcétera, pero que siempre no esté donde uno cree que debe estar, ¿no? Porque esa literatura bien portada, que está donde se debe estar, es la que hace muchísimo daño a la literatura, ¿no? Porque se convierte en subliteratura y se convierte en algo, pues, formal, ¿no? Que pierde mucho su carácter artístico, ¿no? Que para mí parece que, para mí es fundamental, más allá de cualquier otra instancia que también alberga la literatura. Pues, los libros a los cuales recurro siempre son los libros sagrados, ¿no? Es el Corán, ¿no? Es el Antiguo Testamento, y hay autores, y aparte, pues, también se suele preguntarse a los autores siempre por escritores, ¿no? Pero también hay autores de otras disciplinas, ¿no? Entonces, para mí, por ejemplo, es fundamental, para entender el siglo XX, no sé, muchos cineastas, ¿no? Einstein, o Tarkovsky, o Berman, ¿no? Yo rescataría también a, entre autores literarios, también autores de otras áreas, ¿no? Bacon, este, Tadeusz Kantor. O sea, hay autores que me interesan muchísimo, pero a mí, los que me interesan, digo, después ya de hacer un recuento de los autores que me interesan, pues, son los que son únicos, ¿no? O sea, a mí me interesa un autor que realmente, que sea único y repetible, ¿no? O sea, que planteen algo y que, de alguna manera, que ayuden a repensar, ¿no? La disciplina, pero que después no se puede copiar, ¿no? Este, no sé, Tarkovsky, vamos a decir, Kantor, que me propone, Bacon, ¿no? O sea, Bacon ya es Bacon, yo no creo que alguien pueda empezar a pintar como Bacon, porque son Baconcitos y ya no importan, ¿no? Pero yo creo que esos autores que son únicos, Katsu Ono, por ejemplo, yo creo que son como que un todo, ¿no? Que no puede tener seguidores, ¿no? Entonces, esos son los autores que a mí me interesan, me interesan sobremanera. Kafka, por ejemplo, ¿no? Kafka es Kafka, ¿no? Kafka, y después sí habrá gente como Carver, también, ¿no? Que aparentemente, pues, eso fue como el gran problema que ocasionó la literatura norteamericana. La generación es Carver, ¿no? Porque todo el mundo pensaba que podía escribir como Carver, ¿no? Porque, pues, aparentemente contaba hechos de la vida cotidiana, etcétera, pues, y nadie podía ser Carver, otro, ¿no? Porque Carver es único, ¿no? Y siento aquí en México que hay un artista que de alguna manera logra eso, que es este Lucas Avendaño, que me gusta muchísimo su trabajo, porque él es todo, o sea, el arte es él, ¿no? Él nos representa, él se representa, no sé, es como, hay una mezcla ahí, ¿no? De texto, cuerpo, baile, vida personal, vida social, etcétera. Hay como una especie como de monstruo ahí, ¿no? Como una especie de milagro, monstruo, no sé, ¿no? Que confluye todo, ¿no? Y entonces no puede haber otro como él.